hola hola muy buenos días tardes o noches espero que se encuentren muy pero muy bien y hoy el día de hoy nos toca ver cierto la clase número 2 del módulo 3 y nos toca ver principalmente chile a mediados del siglo 20 que va a pasar políticamente que cuáles van a ser las transformaciones y los cambios de la sociedad chilena durante este siglo vamos a ver cierto cómo se va a ir politizando cada vez más durante la década de los 60 la política chilena valga la redundancia y como esto también como la sociedad va a ir ganando terreno en la vivienda en el ámbito en el ámbito agrario en el ámbito de la salud en el ámbito de la previsión etcétera por lo tanto pero antes de eso antes de ver lo que estaba pasando en chile necesitamos ver el contexto y nuestro contexto internacional durante esa ese periodo es el contexto de la guerra fría por lo tanto acompáñenme a ver el contexto luego de la segunda guerra mundial y después lo que nos atañe chile siglo 20 la segunda guerra mundial para la segunda guerra mundial entre 1939 a 1945 europa estaba asumido en una guerra principalmente liderada por los regímenes totalitarios tanto de benito mussolini en italia como de hitler por alemania esta guerra se va a terminar por el frente occidental cierto con la llegada de los aliados por normandía y por el frente oriental por la llegada a berlín del ejército rojo logrando así la captura de la capital alemana y el suicidio de hitler el fin de la segunda guerra mundial va a marcar el inicio de dos grandes potencias como es la de eeuu y la unión soviética por lo tanto vamos a tener aquí la guerra fría este enfrentamiento más bien ideológico va a enfrentar por un lado a eeuu que representará al lado capitalista y por otro lado a la unión soviética que representará al lado comunista las dos potencias van a disputarse el control y la hegemonía mundial tanto en armamento nuclear por un lado cierto y el control político por otro lado pero también se va a dar en varios escenarios como la carrera espacial que va a terminar con la llegada del hombre a la luna aunque anteriormente en esta misma carrera espacial la unión soviética llevaba mucha ventaja por haber enviado animales para haber enviado hombres y mujeres a el espacio y también por haber puesto en órbita el primer satélite el spuknik si bien no hubo conflicto armado directo entre estas dos potencias pero sí se dieron conflictos como la guerra de corea en el 50 al 53 también como la guerra de vietnam entre el 55 y el 75 y también la revolución cubana en 1959 es aquí con fidel castro a la cabeza en cuba en donde se va a dar uno de los conflictos más álgidos de la guerra fría es el conflicto de los misiles en 1962 este conflicto se da a raíz de que la unión soviética logra trasladar misiles nucleares a cuba y estos van a ser apuntados hacia washington obviamente esto fue escalando cada día más y el conflicto estuvo a punto de estallar en una guerra nuclear entre las dos superpotencias para mediados del siglo 20 en chile se habían terminado los gobiernos radicales y comenzaron otro periodo por ejemplo carlos ibáñez del campo jorge alessandri eduardo frey montalva todos estos hasta 1970 y por último el gobierno de salvadora yende gozen en 1970 a 1973 durante este periodo vamos a tener cambios políticos y sociales el estado había asumido un rol de protección en el ámbito social en el ámbito económico protegía los empleos además cierto tenía una mirada de estado benefactor protegiendo así la asistencia social la salud y la educación por lo tanto teníamos un estado preocupado cierto de los sistemas sociales también se van a dar cambios políticos y obviamente esto va a favorecer la ampliación del sistema democrático y lo más importante va a ser la inclusión de las mujeres y la votación en 1949 donde se le da plenos derechos para votar pero también se van a unir en el ámbito político otros grupos como la cut y grupos de trabajadores cierto como los trabajadores del carbón que van a hacer una huelga en 1960 y también como los estudiantes que van a tener participación política bastante activa dentro de los centros de estudiantes de cada universidad y obviamente cada liceo también va a tener una participación activa con los estudiantes en la política en el ámbito de la educación también hubo cambios por ejemplo en el gobierno de jorge alessandri se va a iniciar un tema de la infraestructura pero también en el gobierno de eduardo frey montalba con reformas educacionales que van a buscar que todos los niños del país tengan acceso a la educación y con esto también se van a crear muchos más colegios y muchos más jardines infantiles y también se va a instaurar el uniforme escolar dentro de muchas otras cosas en el ámbito de la salud vamos a tener que las cifras de mortalidad infantil van a disminuir producto de la creación del ministerio de salud y previsión social en 1953 que luego se va a dividir entre el ministerio de salud y el ministerio del trabajo y previsión social en 1959 por otro lado vamos a tener que el cobre va a ser declarado como producto estratégico de la nación por lo tanto en el gobierno de eduardo frey montalba comienza la chilenización del cobre esto trataba de la compra de bonos a las empresas para que el estado se hiciera partícipe de la producción pero durante el gobierno de salvador allende va a iniciarse la nacionalización del cobre esto implicaba la expropiación de la producción del cobre a la que a los grandes capitales extranjeros que pasarían todos al estado el pueblo se propuso realizar una verdadera reforma agraria integral y masiva el gobierno sin esperar la dictación de la ley de reforma agraria y bajo el amparo de las disposiciones de la ley 15.020 ha iniciado ya la reforma así como desde noviembre del 64 hasta marzo del 66 la corporación de la reforma agraria acordó la expropiación de 642 mil hectáreas en que trabajan 3.850 familias de este total 268 mil corresponden a predios fiscales y el resto sea 374 mil a predios particulares por eso se envió al congreso el proyecto de reforma agraria y el proyecto ya aprobado que legisla sobre división de los predios de particulares esto último con el doble fin de evitar divisiones técnicamente incontenientes y de proteger los derechos de los trabajadores se está cumpliendo así por el propósito que se hiciera el pueblo la tierra para el que la trabaja la reforma agraria es la redistribución de las tierras agrícolas para los campesinos en esta etapa se va a repartir más de 64 millones de hectáreas las cuales van a ser expropiadas la primera etapa va a ser con jorge alessandri que va a ser una reforma agraria más bien tímida y guiada por los eeuu por otro lado vamos a tener que en la segunda etapa va a ser con eduardo frey con más de 35 millones de hectáreas expropiadas para los trabajadores y campesinos y en este caso había un lema que era la tierra para el que la trabaja todo esto enmarcado en la revolución en democracia por otro lado vamos a tener que en la tercera etapa se da con salvador allende cuando llegó a un total de 64 millones de hectáreas expropiadas profundizando la reforma agraria una de las consecuencias que va a dejar la reforma agraria es el término de la hacienda colonial que va a desaparecer definitivamente para el año 1972 y también ya para ese año solamente el 3 por ciento de las personas van a poseer cierto 80 hectáreas en total esto va a llevar a la participación más activa de los campesinos en el ámbito de la producción agraria en el caso de la vivienda vamos a tener serios problemas y la creación de nuevas poblaciones callampas para 1953 carlos y bañas del campo va a crear la corporación de la vivienda o la llamada corby este problema de la vivienda se va a ver agravado por el terremoto de valdivia que va a dejar gran parte de las casas destruidas tanto en el sur como en el centro de chile y a esto se le suman los movimientos de los pobladores de chile que van a tener una lucha activa dentro de las reivindicaciones de la vivienda el decreto de fl 2 va a regular la vivienda económica y esto es en el gobierno de jorge alessandri y obviamente van a hacer medidas políticas para poder solucionar los problemas pero también ya después vamos a tener la creación del ministerio de la vivienda el mismo en 1965 durante el gobierno de eduardo frey por último vamos a tener que salvadora allende va a crear el plan de ahorro popular para poder darle vivienda a los sectores más vulnerables todos estos programas buscaban solucionar el problema de hacinamiento y de falta de vivienda aunque la mayoría van a fracasar producto de diferentes problemáticas primero por terremotos otro por la falta de recursos y obviamente todo queda truncado luego del golpe de estado de 1973 por lo tanto después de lo que acabamos de ver tenemos a un nuevo chile políticamente ideológicamente un chile que va a verse ideológicamente afectado por en la revolución cubana por los movimientos de pobladores y además por la reforma agraria y vamos a tener estas dos contrapuntos cierto del gobierno de eduardo frey montalba y el gobierno de salvador allende las cuales vamos a ver la próxima clase vamos a comparar los proyectos tanto de la democracia cristiana como de la unidad popular pero por ahora nos queda claro que este es chile a mediados del siglo entre 1950 a 1970 chile va a sufrir cambios políticos importantísimos para dar paso a una década de los años 60 cambiante a una década de los 60 revolucionaria una década de las 60 que se va a polarizar la población cada vez más por ende ahora nos toca ver la actividad de esta clase que es la siguiente habiendo quedado la actividad lista espero que se encuentre muy bien nos vemos la próxima clase por favor suscríbase a mi canal suscríbase aquí apriete de like y obviamente si es que esto le gustó espero que se encuentren bien nos vemos a la próxima chao chao y